Consecuentemente, al poder hacer esa reforma, nos vamos a poder ahorrar plata que hoy significa tres puntos del PBI creciendo, adivinen para qué, para bajar más los impuestos. Y nuevamente eso va a que generar un nuevo boom de crecimiento económico y vamos a poder de esta manera, como las retribuciones van a ser cada vez crecientes, vamos a poder implementar un programa de retiro voluntario en el sector público y de esa manera, a diferencia de lo que pasó en los 90, que no estaba la reforma laboral, esas personas que salgan del sector público no sólo van a tener una indemnización, sino que se van a ir al sector privado con un nuevo empleo y eso nos va a permitir además bajar más aún el gasto público, nos va a permitir bajar más los impuestos y otra vuelta más de crecimiento económico.